Se vio un histórico en el cuadro de Copiapó. Wilson cuando viene, remate abajo. Gol, 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 gol. ¡Quintinos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Deporte Copiapó! aquí está el gigante, el querido por todo Luis Valencia, la hermosilla para anotar un gol con historia Maximiliano Quinteros cae el descuento para Copiapolo gana Colo Colo 2 a 1 no creo que haya falta sobre Falcón que comete el error de tratar de despejar con la cabeza, quizás será con el pie está forcejeando ahí con Isaac Díaz, pide infracción el peluca y la pelota después de ese mal despeje y le queda a Quinteros que fusila es el primer gol en la historia de Deportes Copiapolo en el campeonato de primera edición